SER PODCAST Comienza en cadenaser.com Play Segunda Con Oscar Ejino Hablamos de segunda con un equipo De primera Play Segunda Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 298 y bienvenidos a la jornada 30. Quedan 13 partidos para saber quién va a subir directo. Ahora mismo pelean por estas dos plazas cuatro equipos y la verdad es que sería injusto que Almería, Eibar, Trenife y Valladolid no subieran, pero solamente suben tres y de los cuatro dos subirán directos y quizás otro más en los playoffs. Y digo quizás porque al final siempre sube ese que viene por detrás, ese equipo que se encarama en la sexta plaza, en la penúltima o incluso en la última jornada de liga y tiene pinta de que este año va a ser similar. Los cuatro están haciendo méritos de sobra para volver a primera, pero ¿Quiénes serán los dos que subirán directos? ¿Quién lo hará en el playoff? No lo sé, pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí, en Play Segunda donde todos los jueves en SER PODCAST hablamos de segunda con un equipo de primera Con Felipe Sánchez a los mandos arranca Play Segunda Vámonos a casa La de José Antonio Duro, su director de Play Segunda Hola Duro, muy buenas Hola Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hace un par de semanas que Paco está desaparecido, así que tenemos que inventarnos nosotros cuál es la noticia de la semana Yo no voy a dar una noticia, sino que voy a dar una especie de titular No sé a ti qué te parece que ha sido lo mejor de los últimos siete días Dímelo y yo te doy unos cuantos detalles Yo tengo un par de cosillas por aquí Pues yo para mí la noticia de la semana no ha sido sino que va a ser que de ese Tenerife Valladolid Es un partidazo, eh, ojo con ese partido El gran partido del fin de semana Claro, porque para mí creo que el que pierda se cae de la lucha por el ascenso directo Así, así Pero se cae definitivamente Hombre, esto quedan 14 jornadas o 13, ¿no? Y esto es muy largo Porque parece que 13 partidos es muy poco Pero en realidad es un mundo Es muchísimo Pero yo creo que El que pierda Se va a desenganchar Va a estar en playoff Pero yo creo que no va a estar en la lucha por el ascenso directo hasta el final Ah, desde luego Eso sí, en cuanto a eso sí Pero sí que es verdad que la jornada anterior nos dejó Digamos de alguna forma Un corte Entre comillas ese corte Con Eibar Almería y Valladolid por delante Y luego tres puntos por detrás Tenerife, Ponferredina y Girona Así que es verdad que hay que analizar Que de la jornada anterior Fueron estos tres últimos precisamente El Tete, la Ponfer y el Girona Quien se dejaron puntos Y los tres de arriba aguantaron el tirón Y sacaron ventajas solventes Bueno, es quizá De lo que me quedo De esta última jornada Y de esos detalles que te comento Oscar Por un lado El detalle del Ibiza Que es séptimo Que tiene 41 puntos Que está muy bien situado A dos del Girona Que ha vuelto a su ser Con Paco Gémez Y que está de nuevo Buscando el playoff Y eso que es recién ascendido Y además de la semana Y de Ibiza Me quedo con el detalle Que han tenido con Iván Salvador El jugador del Fuenlabrada Que se ha fastidiado De cara a los dos próximos meses Y le han mandado una carta Ahí con la firma de Amadeo Salvo Pues deseando todo lo mejor Al jugador del Fuenlabrada Y lo vamos a comentar ahora Con Garay también Pero Oscar Me quedo con las dos victorias Consecutivas del Zaragoza Que las necesitaba El conjunto de team El rey de los empates El Zaragoza Que ya por fin va ganando partidos Bueno pues del Ibiza Que nombraba duro Y de ese partidazo Teranizo Valladolid Vamos a hablar y mucho En este play segunda Así que vámonos a buscar Lo primero La opinión del experto del play Vámonos Y el experto obviamente Pues no soy yo Que de esto sé tres cosas Tampoco es duro Aunque sabe un poquito más Sino que es nuestro técnico De cabecera Que Sarich lo pegará Y que cada semana Se pasa por el play segunda Para darnos su opinión Mister muy buenas Buenas tardes Estábamos hablando De ese Tenerife Valladolid Y yo lo decía Al principio del programa Sería muy injusto Bueno y va a ser muy injusto Que de Almería De Ibar De Tenerife Y Valladolid Solamente pueden subir Tres de los cuatro Dos van a subir directos Y he dicho yo Y quizás Quizás Otro suba en playoff Y digo quizás Porque Los dos que no suban directos Aunque seguramente Estén en el playoff Ya veremos Si luego suben en playoff O no Si así es Es muy diferente Lo que es la liga regular Y esas dos primeras plazas De acceso directo A una vez empiezas A disputar un playoff En un playoff Es como si fuese Una mini liga nueva Estados de forma Dinámicas Momentos puntuales De los partidos Cambia tanto La situación A lo que es una competición Tan larga Como la liga Doméstica En ese sentido Yo creo que No tiene nada que ver Lo que veamos En las primeras 42 jornadas A lo que luego suceda En el playoff Es que luego estamos hartos De ver que en las últimas temporadas Al final El que sube es el Rayo Que sometió sexto En la última temporada O subió el Córdoba Con las palmas Que se había metido sexto Subió Osasuna La temporada Que sube en Leganense Y Osasuna Se había metido sexto El tercero había sido El Nastic de Tarragona Es decir Que es que Al final Si miramos antecedentes Es eso que tú dices Al final Es estado de forma Y el que viene de atrás Viene compitiendo Y algunos ya solamente Se están jugando posición En ese playoff Llevan un par de partidos Que ya no pueden subir directo Solamente se juega la tercera O la quinta plaza Y el nivel de competitividad Y sobre todo mental Parece que no es el mismo Sí Es un arma de doble filo Al final parece que Cuando tienes asegura El playoff Y no llegas a ese acceso directo Tienes tendencia a relajarte Por otra parte Parece que puedes ir protegiendo Y recuperando futbolistas Para ese playoff Entonces no sabes Hasta qué punto es De verdad importante Acabar muy bien Es lo ideal obviamente Y compitiendo hasta el final O con un poco de margen Para preparar esos playoff Yo tuve la experiencia De Córdoba como jugador Que lo viví en mis carnes Que entramos de séptimo Incluso porque el Barcelona Había ocupó plaza Y nos permitió entrar de sextos Y ascendimos Cuando el favorito Número uno Era Las Palmas Con el gol de Ulises Dávila Cuando se para el partido Porque hay invasión de campo Y todo Sí, se dio de todo Es un partido Que Las Palmas mereció Ampliamente ganarnos Pero circunstancias del fútbol Nos llegó a ascender a nosotros Entonces bueno Un playoff es diferente a todo Juega muchos factores Que en una liga no se dan 2014 2014 fue ese playoff Y alguno dirá Y el tonto este ¿Por qué lo sabe? Pues bueno Porque ese mismo día Aris Tú estabas subiendo a primera Con el Córdoba En Las Palmas Y yo estaba pegado A la radio Viviendo como El club deportivo Leganés Subía En Hospitalet A segunda división Y prácticamente Coincidieron Coincidieron la misma tarde Ya que estamos Yo estaba en Portoyano Viendo ascender al Portoyano Con el Pontevedra Fíjate Con Culebra Macho La batallita Llevamos muchos años Con esto Garay Sí Dapa mucho el fútbol Muchos campos Muchos momentos Muchas situaciones Así es Sí Pero mira El único duro El único de los tres Que se estaba jugando Algo de verdad El mismo Era Aris El que de verdad Te lo jugabas Bueno Yo creo que en un playoff Todos tenemos mucho en juego Los que jugamos Los que simpatizamos Con equipos Y los que seguimos A diferentes equipos Incluso los periodistas Porque para mí Era volver a segunda división Con el club deportivo Leganés Que estaba haciendo El Alcorcón Que había hecho el rayo Que había en Arrangetafe Pero bueno Siempre te gusta Hacer el equipo De tu ciudad Bueno hablábamos de todo esto De la sexta plaza Y por eso yo Quería hablar hoy mucho En este playsegundo De la sexta plaza Porque creo Aris Que es uno de los alicientes Que nos van a quedar Para este final de temporada Aparte del ascenso directo De quien queda tercero Cuarto, quinto Esa sexta plaza Todavía abierta Que está ahora mismo Va a ser una de las grandes pugnas Sí Yo creo que sí El ascenso directo Obviamente Va hasta el final Peleado por esos cuatro equipos Que habéis comentado Y luego La sexta plaza Porque parece que la Ponferradina Se está sentando En ese quinto lugar Sacando siete puntos Al séptimo Pero sí que la sexta plaza Está mucho más disputada Yo creo que el corte Se puede hacer Más o menos Aproximadamente Donde está el Cartagena Que lleva 40 puntos A tres únicamente De esa sexta plaza En el que hay unos Vagón de equipos Importantes Situados Y luego pues ya sabemos Que al final Huesca Leganés Incluso pueden reaccionar Pero ahí dependen De una dinámica De resultados muy positiva Pero sí que es verdad Que el aliciente mayor Aparte del ascenso directo Que va a estar disputado Es la sexta plaza Día de hoy Fíjate El sexto es el Girona He escuchado a Juan Carlos El portero del Girona Esta semana Decir Que el Girona Puede subir todavía directo Hombre Matemáticamente es posible No lo vamos a engañar Pero ¿Se le va la olla? ¿O de verdad El futbolista Tiene que motivarse De esa manera Para luchar hasta el final? Bueno Yo creo que No es un mensaje Es sencillamente realista Obviamente El Girona En su cabeza Pasa por ganar Todos los partidos que quedan Y eso tal vez Le haría alguna opción Y no sé si Aún ganando Todo le daría Porque los de arriba También no No paran de ganar Y la distancia es muy grande Son 15 puntos Es una barbaridad Tengo una sobre este tema Mister Yo tengo la sensación Que ni Ibiza Ni Oviedo Ni Unión Deportiva Que está novena Están dando Digamos la cara O lo suficiente Para estar en ese playoff Yo no creo que el Oviedo Por ejemplo Después de perder el otro día En casa contra el Tartiere Merezca Entre comillas Pongo ese merece Entrar en el playoff No es que se lo estén poniendo Ni mucho menos fácil Pero no están haciendo Méritos suficientes ¿No? Bueno Yo creo que Es que yo creo que no es fácil Hacer a ese playoff Porque al final Sí que es verdad Que hay cuatro equipos Muy distanciados del resto Que parece que están marcando Y están haciendo Un ritmo de puntuación muy grande Y un nivel de forma Extraordinario El resto de equipos Pues están muy parejos ¿No? El Girona parecía Que no hace mucho Estaba en un estado de forma Que era invencible Ahora parece que se ha estancado Un poco El Ibiza Ahora empieza a reaccionar Otra vez Después de un pequeño bajón El Oviedo El otro día Contra la Real Sociedad Como bien dicen Tiene una oportunidad De oro Y no es capaz De sacar adelante Las Palmas Y Cartagena Pues más de lo mismo Compartidos Entre comillas Bueno Contra equipos Que tienes que sumar No lo consigues Bueno Normalmente Siempre queda una plaza En el playoff O dos Que cuesta Decidirlas por quién son Y al final Hacer méritos O no méritos Ya depende un poco De la trayectoria De toda una temporada Pero fíjate Yo no estoy de acuerdo Con Duro Yo creo que el Ibiza De Paco Gémez Que todavía No ha perdido El Ibiza sí No ha perdido en casa Que ha igualado ya El número de goles De Carcedo Claro Pero es que Carcedo Había estado más partidos Que él en el banquillo Yo creo que el Ibiza Si es capaz de seguir Marcando uno más Que el contrario Como decía Curifo Aunque vaya a tumba abierta Puede ser el tapado O la sorpresita De esta temporada Sí Porque el Ibiza Aparte que tiene Un entrenador muy valiente Porque yo lo tuve Sin mi carnes Como entrador en Córdoba Y sé De lo que es capaz Y es un entrenador Que como se suele decir Va a morir matando Y va a morir Intentando ganar Los partidos En cualquier circunstancia En cualquier momento De la competición Es un equipo muy peligroso Porque bueno Tal vez en un momento De la temporada Sí que empezó muy bien Y era un equipo Que daba buenas sensaciones Luego se cayó Y el cambio técnico La ha hecho reaccionar Y ahora la ha colocado En una situación Que viendo el calendario Inmediato que tiene Contra rivales Prácticamente de esas posiciones Va a depender De su rendimiento Entonces yo creo Que lo hace Un equipo peligroso Bueno pues así está Esa lucha por la sexta plaza Y por el ascenso directo Ya hemos dicho Que hay un pedazo De Tenerife Valladolid Que claro Todas las semanas Te pregunto Dime un partido Bueno esta semana Está claro Que ese es el partido Yo no sé Estar de acuerdo Con el titular Que yo he dado Que el que pierda Seguramente No luche Por la segunda plaza Sí No sé Si será así Pero todo hace indicar Que de ese partido Se pueden sacar Muchas conclusiones Sobre todo Saber quién va a quedar Un poco más dañado Y quién va a optar De lleno a esa pelea Pero si es verdad Que es el partido grande Por la parte de arriba De la jornada Y bueno Nos queda saber Mister El partido En el que estás tú En Movistar Para escucharte Y para verte Sí Yo el sábado También un emocionante Pues a esta plaza En la pelea Un Huesca a las palmas Y el domingo Luego al Corcón Bueno Apurándole al Corcón Esas últimas opciones Remotas De poder Luchar por Bueno Por matemáticamente Seguir mantendose La categoría Oye El Zaragoza Necesitaba estas dos victorias ¿Eh? Sí La verdad que sí Ha reaccionado La verdad que en el momento Clave de la temporada Cuando parecía Que se podía complicar Sobre manera Las cosas La victoria en casa Contra las palmas Y el otro día In extremis En el Molinol Yo creo que ya Le ha alejado Definitivamente La lucha por el descenso Hemos hablado mucho Del Córdoba Ejido En este tramo Con López Garay A ver si vuelve Que está ahí en segunda federación Va muy bien Solo ha perdido un partido Esta temporada Pero a ver si vuelve El Córdoba Con Alba Y con Lalo Sí La verdad que sí Es un histórico Que ahora están horas bajas Pero bueno Este año Dentro de su grupo Está marcando Un ritmo de puntuación Muy grande Yo creo que va a subir En breve si Dios quiere Y bueno Da un pasito más En ese camino A volver donde debería de estar Estuve yo hace poco por allí Ejido Viendo al Córdoba Y viendo el ambiente Sobre todo que hay en el Alcángel Raro Es que tú no estés en Trolas Ten cuidado Aris Cuando vayas de vacaciones Lo mismo te encuentras a duro Por ahí está Aparece el tío en Trolas Es como las setas Aris Opegaray Muchas gracias Y hasta el próximo jueves En Play Segunda Un abrazo muy grande Hasta el próximo jueves Vamos a hablar de partidos ¿Qué digo partidos? De partidazos Sí, todos los que hay en segunda Molan un montón Mira, Cartagena Eibar Domingo 6 y cuarto El líder Que recibe a uno de esos equipos Que bueno Todavía le ha colocado a Aris Al Cartagena En la terna Por luchar por esa Sexta plaza En segunda división Acumula el Eibar Duro casi 400 minutos Sin encajar un gol Sí, es una pasada Los últimos cuatro partidos Casi la mitad de otro Ante el Huesca Así que entre Joel Y entre Cantero Dos tantos En siete partidos En lo que llevamos de año Y cinco porterías a cero Que llevamos siete partidos En 2022 Porque llama mucho la atención Y claro, al final Y además Leía una entrevista Esta semana a Robert Correa Diciendo precisamente Eso Al lateral izquierdo De la sociedad deportiva Eibar Que desde el inicio de temporada Decía el lateral Que sabe el equipo Que es muy sólido atrás Y que es muy difícil Hacerle gol Al final Esa es la clave Para que Leibar Este primero Y para que sea uno De los claros candidatos Y no el que más Al ascenso directo Sí, y por la plantilla Que tiene ¿Te acuerdas quién Hacía antes las plantillas De Leibar? ¿Quién hacía antes? Frank Garagarza Sí, Garagarza El director deportivo De Leibar Está sonando para varios clubes Entre ellos De segunda división Ha estado 14 años En el Leibar Y bueno Era el especialista Duro en En estar en primera Y coger lo mejorcito De segunda división Que todo el mundo decía Bueno, es que es muy fácil Coger lo mejor de segunda Sí, pues no lo hacía nadie Lo hacía él No, a ver Y Garagarza Y aguantaba en primera Además Bueno, tiene mucha experiencia Ha jugado al fútbol Anteriormente Controla Te iba a decir el fútbol vasco Pero todo el fútbol Viendo lo de la sociedad deportiva De Leibar Y claro Pues sus razones son Que Leibar Estuviera tanto tiempo En primera división ¿Para dónde suena? No, yo he leído Que suena para varios clubes No he leído nombres concretos Pero vamos ¿Sabes qué pasa? Que pensaba Que me ibas a decirle ganés No, yo lo que quería No, está Chema India Otro que tal baila No le voy a la silla el toledano Que es paisano tuyo Que lo decía Porque el que lo trinque O el que lo fiche Pues ya sabe Que va a tener un gran director deportivo Con experiencia Y que sabe mucho de esto Se enfrenta Leibar Al Cartagena Que empató el lunes En la Rosaleda En el 94 Gracias a este gol El Cartagena ha sumado Su único punto De todo febrero Y lo ha hecho El último día Del mes de febrero Eso sí Un golazo de Ocazaki De chilena Que valía ese empate a uno Comienza la jornada Con el partido del segundo Que es el Almería Viernes a las 9 de la noche Ese de Zaragoza-Almería Otro viernes para Almería Ojo Hay gente que se acostumbra A jugar los domingos A las 2 de la tarde Como le pasó a Leganes Por ejemplo durante una semana Si era de Almería Se está acostumbrando A abrir jornada Que es una forma también De meterle presión A Leibar del inicio Si ganas A mí me resulta Un poco de aquella manera A ver Está bien que de vez en cuando Jueves un viernes Que no digo yo que no Pero en Almería Es que ya llevo arrastrando muchos Porque además Como yo tengo la costumbre De escuchar ahí A los compañeros De Carrusel de Almería De La SER Con Carlos Miralles Y con Toni Fernández Y con Rafa Pues tengo la costumbre Cuando vuelvo a casa Ponerme ahí en la radio El fútbol Y es que les escucho Muchos, muchos viernes Sin ir más lejos El pasado Claro Pues ahí Si queréis escuchar la radio Cuando no tengamos Carrusel Nacional Podéis escuchar los Carruselos locales Que molan un montón Lo que pasa es que claro Si escuchas el de Zaragoza Van a ir con el Zaragoza Si escuchas el de Almería Van a ir con el Almería Es lógico Pero siempre puedes ir cambiando Y tener todos los puntos de vista Duro lo hace Y así me va Y así está de la cabeza El nigereno Marsalis Que ha firmado ya su quinto Tanto en las cuatro últimas jornadas Y el Almería de Rubi Que ha superado ya Al de Emery Y al de Javi Gracia Ha sumado ya 58 puntos esta temporada Y ellos habían llegado A 52 A estas alturas Eso sí En lo negativo Tenemos las lesiones de De Nieto Que va a estar de baja De 6 o 9 meses Y Chumi y Robert Tone Que no van a regresar Hasta mayo o abril Chumi se ha fastidiado bien Sí Lo puso el otro día Rafa Bongar En el grupo Que bueno En mayo y abril Y veremos Si vuelve a jugar Antes de final de temporada Y en el Zaragoza Pues Jim recupera a Petrovic Y están pendientes de Nano Mesa Y de Álvaro Para este partido Y vamos con el partidazo Con el que se va a jugar En el Eliodoro Rodríguez López Entre el Tenerife Y el Valladolid Sábado 6 y cuarto De la tarde Dice Andrés Martín Hoy en una entrevista En el diario AS La firma de nuestro compañero Alejandro Scale El partido contra el Valladolid Es de primera división Sí Es que el suba Tiene muchas opciones De estar en primera división No sé si como primero Como segundo O como ganador Del playoff No sé Vamos a preguntarlo por allí En Pucela está José Luis Rojío Hola Rojí Muy buenas Hola Esquerejido ¿Qué tal? Muy buenas Tú si el Valladolid gana Entre el IFE No sé si te ves en primera Pero con un porcentaje alto De opciones Lo mismo sí Uff Pues no sé qué decirte Yo llevo viéndome en primera Ya desde hace mucho tiempo Pero bueno Hay que rematar la faena No te crees Como decía No, no, no me quejo No me quejo No, dicho no te crezca No te crezca Para subir a primera hay que jugar Vale, vale Primera hay que jugar Lo está claro Sí, mira Decía Pacheta En la previa del partido Ante el Tenerife Que esto no es una final Que quedarán 12 partidos después Y la verdad es que Tiene toda la razón Es un partidazo Es un partido muy importante Y a mí la jornada Me parece clave Por los enfrentamientos Que tienen el Tenerife El Valladolid El Almería Como contabais ahora Y el propio Ibar Que tienen que Realizar visitas Complicadas Hombre, si el Valladolid Consigue la victoria Hay una cosa que está clara Y es que dejará El Tenerife Seis puntos por detrás Entonces Casi no Hombre, no lo va a descartar Pero le va a meter Una distancia Ya muy importante Teniendo en cuenta Pues que van a quedar Esos 12 partidos Que no es definitiva Pero se ha antojado Como muy importante Y además Es importante también Lo que hizo contra El Amorevieta El otro día Devolverle el resultado Del partido De la primera vuelta Tenerife es el único equipo Que ha ganado este año En el José Torrella Lo hizo por 0-2 Y bueno pues Pretenden devolverle Esa moneda Bueno y si está Sergio León Como estuvo ante El Amorevieta Porque claro Estamos acostumbrados A que marcar a Weissman Que el otro día hizo Su segunda diana En las últimas dos jornadas Pero el hat-trick De Sergio León En el Amorevieta Bueno lo hemos comentado Ya hace un par de semanas Rogi que la pareja ideal Ahí arriba Son Sergio y Barimán Sí, sí, sí Eso está clarísimo Sergio León está En el momento dulce El otro día Hizo tres goles Pero dos de ellos Fueron auténticos Golazos Ha recuperado Ha recuperado su mejor versión Está con ilusión En Valladolid Y bueno Eso lo está notando El equipo Y lo nota Weissman Que es mejor Cuando tiene A Sergio León al lado Y bueno Lo tiene más fácil Esta mañana Hacíamos cuentas Y prácticamente Todos los jugadores Del Real Valladolid Han hecho gol Los centrales Los laterales Los centrocampistas Todos los delanteros Todos tienen gol Todos han conseguido Marcar esta temporada Y eso Es un hecho diferencial Con el resto Yo creo que ahora mismo De Ibar Es un equipo Muy seguro Que va Marcando pasos El Almería Empezó muy bien Y luego ha pasado Ya su crisis Pero modestamente Creo que el Valladolid Es el que mejor Fútbol hace Y el que mejor Capacidad tiene Para crear ocasiones Y eso bueno Pues le está sacando rendimiento Por eso Duro A Rojí se le escapa Y dice yo hace mucho tiempo Que me veo en primera Claro Sí pero esa es la sensación Que te da a ti Porque yo no creo Que en Valladolid Se opine ni mucho menos eso Sin ir más lejos Rojí Hemos tenido No sé si han pasado No sé si han pasado Un mes yo creo Tres derrotas Ante Burgos Girona Y otra en casa De aquella manera No sé yo A ver si El Valladolid Tiene muchos argumentos Evidentemente Lleva este año Sin perder yo creo Pero por ejemplo Recuerdo el partido de Huesca Que se sufrió mucho Y no hace tanto de aquello ¿No? Esa es la última vez Que ha perdido el Valladolid El 3 de diciembre En Huesca Esa fue la última vez Desde entonces Bueno pues ha enganchado Creo que son Ocho victorias Y tres empates O sea que la dinámica Cambió desde ese día De manera bastante importante Hombre yo bromeaba ¿No? Al principio Ni nos vemos en primera Ni va a ser nada sencillo Pero sí que la ilusión De ver al equipo Jugar bien De hacer goles De crear muchas opciones Y muchas oportunidades de gol Pues está haciendo Que todos tengamos Esa ilusión De volver a ver al equipo En primera división Hablabas de aquellas Tres derrotas Hicieron mucho daño Mucho daño Al principio Aquellos tres partidos seguidos El primero en Burgos Fue muy doloroso Evidentemente Porque fue en Burgos Y porque fue 3-0 También hizo mucho daño La derrota en Amorevieta Pero hombre yo creo que Ahora mismo El equipo es distinto Ahí iba yo Todo el mundo esta semana Tenía en la cabeza La semana pasada Digo Lo de Amorevieta Que se perdió Y bien perdió 4-1 Si no me equivoco Se ha devuelto bastante bien El asunto Sí, sí, sí Le hemos ganado el averaje Como decía alguno En broma Al conjunto vasco Es que escoció mucho Aquella derrota Escoció mucho Aquel 4-1 inesperado En Amorevieta En una jornada de miércoles Lluvioso Con ataque de entrenador Incluido Cambiando demasiadas fichas Por parte de Pacheta Y había ganas Había ganas De vencer Y de convencer Y de hacerlo con goles Algo que yo creo Que ha merecido el Valladolid En más de una ocasión Y que no ha logrado Porque el juego No ha reflejado los resultados Ha ganado muchos partidos En casa por 1-0 Y sin embargo La media hora mágica Que aquí llamamos ya Del Valladolid Pues hacía merecer Seguramente Partidos de 3-0 De 2-0 De 4-0 Y no llegaban Hasta que ha llegado Desde la Amorevieta Y ahí se han quitado Todos los fantasmas Y han conseguido Ese 5-1 Aunque es verdad Que hubo ahí 20 minutitos Al final de la primera parte El principio de la segunda Donde el equipo Se durmió un poquito Permitió que Uroceta Marcara un gol Y ahí Lo queréis todo Queréis ganar Golear y hicimos no sufrir Claro Subir a primera Puestos a pedir Puestos a pedir Pues ganan Ganan en Tenerife Eso es lo que está puesto A pedir el Valladolid Ya que se pone Yo lo que digo Con un gran recuerdo Para el Valladolid El Leodoro Rodríguez Entonces consiguió Allí el ascenso Mendilibar En una temporada De récords Y de inolvidable Recuerdo Y bueno ¿Por qué no? Vamos a ver si consigue Una nueva historia allí Donde no ha ganado Demasiadas veces Pero bueno Lo acaba de demostrar Rogi en esta intervención Que sí Que la gente está Muy segura Muy contenta Que el equipo atrás Además está Digamos de alguna forma Decentón Excepto en aquel partido Ante el Cartagena El otro día Pero en cuanto al resto El equipo está seguro Lo que pasa es que La gente tiene en la cabeza Pues aquel inicio de temporada Aquellos palos que se llevó También Pacheta Y que oye Que por delante tienes a Eibar Que tienes a la Almería Que son transatlánticos Y que como te vayas al playoff Es que te voy a contar Que puede pasar cualquier cosa Bueno A veremos que es lo que ocurre Porque uno de esos dos equipos Quizá los dos Estén en el playoff Rogi muchas gracias Un abrazo En cuanto al Trenife Viene de caer en Anduba De perder contra el Mirandés Va a estrenar para este partido Esa camiseta del centenario Que no se pudo estrenar El día del derbi Entre Unión Deportiva de Las Palmas Pues ya por fin se estrena En este partido Y ojo Al Trenife duro Porque en este mes de marzo Recibe al Valladolid Y recibe también A la Ponferradina Dos duelos directos Que son claves El heliodoro clave de nuevo Y además con la gente Y la gente está que Lo hablábamos la semana pasada Muy pero que muy activa Bueno pues Vamos a hablar de esa lucha Por ser sextos Decía yo que la Ponferradina Es uno de los rivales Del Trenife En este mes de marzo Bueno La Ponferradina Antes Estando quinta Tiene que recibir A uno de esos Que está luchando Por la sexta plaza Yo decía que para mí El Ibiza Es el candidato número uno En mi opinión Cada uno podéis tener El vuestro El domingo a las cuatro de la tarde Se juega Ese Ponferradina Ibiza Juan Tur Ibiza Muy buenas Que tal Muy buenas tardes Se cree de verdad En que se puede jugar Ese playoff O soy yo Que soy un exagerado Y un enamorado Del juego Y los goles De Paco Gemme Bueno pues aquí La verdad es que Casi casi Yo creo que Estamos más convencidos Nosotros Los aficionados O al menos Lo que se dice públicamente Que lo que dice El propio entrenador Paco Gemme O lo que dicen Jugadores Porque aquí El mensaje que se ha trasladado Hasta ahora Es que hay que sumar Entre 47 y 50 puntos Que son los que Te pueden garantizar La permanencia Y que a partir de ahí Hablaremos Pero si tiene 41 Claro Eso como dice Ito Que nos hagan trampas En solitario Con 41 Y lo que queda Hay que ir a por la sexta plaza No le ha hecho gracia Alguna vez a Gemme Cuando se lo hemos planteado Lo del ascenso Y si el equipo Tiene que aspirar al ascenso Dice que vamos muy deprisa Que hay equipos Que gane menos Que han estado 7-8 años Para estar ahora arriba Al caso del Tenerife O de otros equipos Y que sí Que podemos mirar para arriba Pero con tranquilidad Y sin Un objetivo Claro Es verdad que si congemos Los números de la segunda vuelta La Unión Deportiva de Ibiza Es el tercer mejor equipo Que desde que está a Gemme Llevamos 16 de 24 Pero también es verdad Directos Con los equipos de arriba El equipo ha perdido En Tenerife 2-0 Ha perdido en Almería 2-0 Y que se dejó dos puntos También es verdad Con el Zaragoza Sí, pero es el único equipo Que le ha quitado puntos En lo que llevamos de año O sea que tampoco se puede quejar Y que Digo que viene ahora La Ponferradina Leganés Girona O sea duelos directos Veremos En este mes de marzo A qué aspira La Unión Deportiva de Ibiza Tú sí que eres un exagerado Y no yo Que acaba de meter al Leganés Como rival del Ibiza Por la sexta plaza Bueno es que Aquí Aquí los números que se hacían Hablaban del Leganés Bueno tú No sabes La que dio la semana pasada Con el playoff del Leganés Y que es verdad Que fue un partidazo El pasado domingo en Butar Que ojo Yo no lo descartaría Pero no ganó el Leganés Yo no lo descartaría Yo no lo descartaría Hay muchos equipos Muchos equipos en pocos puntos Cuando queden 10 jornadas Ya lo sabe duro Que me gusta decirlo Pero que verdad Cuando queden 10 partidos Cuando empezamos a ver Cuando cada uno empieza A sacar la patita Y cuando Paco Gemme Ya no va a poder esconder Que lo del Ibiza este año No es solo la permanencia Sino que hay que ser ambicioso Y pegar un golpe en la mesa Y hacer un poquito más Porque No han perdido en casa En toda la segunda vuelta El equipo de Paco Gemme Lo he dicho antes Lleva más goles Ya que Carcedo Y además Suma ya más puntos Como local Que como visitante 21 puntos en camisas Y 20 a domicilio Yo creo que ser un poquito ambicioso E ir a poner un poquito más Así que Juan Dile a Paco Gemme En la próxima rueda de prensa De nuestra parte Que con esos números Con 17-24 Son números de playoff Y es por lo que hay que luchar Se lo diremos Se ponga como se ponga Gracias Juan Muchas gracias Hasta luego Un abrazo Vámonos a Huesca Porque hay otro partidazo Huesca a las palmas Duro sábado A las 4 de la tarde Otro partido Que el que gane Va a poder luchar Por la sexta plaza El que pierda Se va con el Lega Lo decía yo antes con Aritz Tanto Huesca Como Unión Deportiva de las Palmas Son dos de los que yo pienso Que no están dando la cara del todo 37 puntos tiene el Huesca Y yo creo que todos Exigimos al Huesca Y también a la Unión Deportiva de las Palmas Un poco más A ver que piensa Abadías Pues Luis Abadías Muy buenas ¿Qué tal pareja? Buenas tardes Pues ¿Sabes lo que pienso? Que estoy viendo la clasificación Y es que la segunda Es tan cachonda Dices Cuando empieza la temporada Quieren de los 22 18 Dicen que quieren subir la primera Cuando va pasando la temporada De esos 18 Ya solo hay 5 o 6 Que dicen que pueden subir Pero hay otros 10, 12 o 14 equipos Que pueden jugar el playoff Es que esto va a ser así Pero es solo bonito de la segunda Claro Que desde que existe el playoff Hasta las últimas 4 o 5 jornadas Hay muchos equipos Que no saben Si están luchando por meterse sextosos Están luchando por no meterse abajo Y esa es la emoción Que tiene esta categoría Que no tiene la primera Por ejemplo Sí, sí Está claro Y que Lo que estabais comentando Para Sociedad Deportiva Huesca Leganés Equipos que estaban llamados A estar algo más arriba Pues ahora se ve muy lejos Pues es complicado Pero no es imposible Es decir Lo que hay que hacer es llegar A las 10 últimas jornadas Bien posicionado Y a partir de ahí Ya depende del estado De forma de cada uno Yo miraba esta semana Los números del año pasado ¿Sabéis cuántos puntos Le llevaba el Sporting de Gijón Al Girona En esta jornada? ¿Cuántos? 11 ¿Sabéis quién jugó el Playoff? El Girona El Girona ¿Cuántos le llevaba el Rayo? 7 Al Girona también ¿Quién jugó a la final? Girona y Rayo Es decir Esto va a dar vueltas Es decir Yo creo que menos Los 3-4 primeros Porque no descarto para nada Al Tenerife Los veo también muy bien posicionados Para luchar por el ascenso directo A cualquiera Como decía antes Roji A Bialolí Yo creo que va a hacer Un buen final de temporada Y que va a tener muchas opciones De ascenso directo Y luego Están todos los demás Yo creo que Es que el Girona Es el que lo tiene en su mano El Girona Es el que no se le puede escapar Pero que si falla Que sepa Que Ibiza Oviedo Las Palmas Cartagena Huesca Leganés Incluso hasta el Burgos O el Lugo Van a estar ahí Esperando a que falle Vuelta es vada Es que en la segunda Las matemáticas Y perdón la expresión Iba a decir es una mierda No valen para nada Pero No valen Yo lo que digo Oscar Más que el tema de las matemáticas Son las sensaciones A mí las sensaciones Me valen mucho Y eso era lo que le decía Ahí antes A mí las sensaciones Del Oviedo Que está muy bien No me convencen Y las del Huesca Que está Seis puntos más abajo Ni te cuento Porque hay que sacar los partidos Sí que es verdad Que has perdido en Ibiza Pero es que el partido de Oviedo Lo sacaste de aquella manera Ojo Espera Espera Por alusiones En Oviedo Martín Gago Muy buenas Está por ahí Yo le digo que está vale Martín Muy buenas Que dice duro Que el Oviedo No da sensaciones De luchar por el playoff ¿Estás de acuerdo? En parte estoy de acuerdo Oviedo da sensación Yo te metía Para que le pegaras un rejón Y seguimos con Abadías No pero la he definido bien Ha dado sensaciones Hasta ahora De no ser capaz De cuando ha podido Dar el golpe sobre la mesa Y ha tenido ya Vamos Cinco o seis oportunidades La mesa esa ya no la va a golpear Vamos Lo veo complicado Mira Gago Ni Lugo Ni Huesca Ni Cartagena Ni Unión Deportiva Ni Oviedo Están dando sensaciones De playoff Ya está Ya lo he dicho Y me he saltado equipos Me he saltado equipos Ahí entre medias Aquí no se habla de final De lo del partido Del domingo Pero está claro que si pierdes Te quedas a cinco Y como el averaje perdido Hombre Yo creo que Te dando lo que queda Pues es una final Y las sensaciones no son buenas Porque el Oviedo ha ganado Fuera de casa Tres partidos Y en los últimos cuatro meses Uno fuera de casa O sea que La línea no es la más Digamos positiva del mundo Pero hombre Hay que seguir creyendo Aquí todos nos ponemos Un poco a confiar En Borja Bastón Y que tenga una a la meta Y que el Oviedo puede ser Deje portería a cero Pero no Yo comparto que la sensación Es que Hombre Hay opción Hay esperanza Pero no parece Ni mucho menos sencillo Porque ya ha fallado mucho Es que lo malo que tienen Huesca y Oviedo Es que vienen de perder En la última jornada Si hubieran ganado Eso en la sexta plaza Estaba más claro Porque Luis La derrota en Ibiza Trastoca mucho esos planes O las cuentas de la lechera Esas que estabais echando Claro Es que fíjate El Huesca llevaba 7 de 9 Imagínate si hubiera ganado en Ibiza Ahora el Ibiza lleva 41 Es que encima Te ha ganado hasta el gol La verás Y ya lo tienes por delante Con esos cuatro puntos Pero es que el Huesca Hoy estaría a dos puntos Del Girona Entonces sí que podrías decir Se puede dar ese paso Hay otra circunstancia Que no es que lo vaya a decir yo Porque sea más fácil O más sencillo Pero el Huesca De los 13 partidos Que le quedan Le queda jugar Con 8 de los 9 últimos De la clasificación Con la dificultad Que tiene eso al final Eso dirá uno Que es fácil No, todo lo contrario El animal herido Es el más peligroso Por eso lo digo Porque al final Yo creo que No sé al corcón Hasta donde puede llegar Pero fue en la brada Moreviete y Real Sociedad Te aseguro que con 30 puntos No se van a quedar No se van a quedar Que te lo diga Martín Gago Que viene de perder Con la Real Sociedad Claro Entonces Eso todavía hace Las cosas más difíciles Para equipos como el Huesca Que ahora tienes que hacer Una remontada espectacular También digo que depende Depende porque aquí en Oviedo Si preguntas casi te dirían Que definen jugar Contra los de arriba Que se ha dado mejor Que contra los de abajo Porque se ha dejado puntos De mitad de tabla para abajo Con la mayor parte De los equipos Solo ha sido capaz de ganar A Morevieta y al corcón En el Carlos Sartiere Escucha Ejido Estamos a 3 de marzo Hablabais ahora del alcorcón El alcorcón estuvo el otro día A punto de llevarse por delante A la Sociedad Deportiva Ponferradina Y digo que estamos a 3 de marzo Porque al corcón va a descender Bueno Que sería Luisa vayas a echarte cuentas Y te salva al corcón En seis jornadas Te voy a dar otra ¿Sabéis quién ha apuntado En el alcoraz? A Morevieta Fuenlabrada y al corcón Fíjate Los tres últimos El Fuenlabrada es un equipo Ojo eh Muy Difficilillo Voy a decir Pero bueno Está ahí abajo también Por cierto Tenían los tres de abajo 26 puntos A ver cómo acaba eso Pues el que más se acerca a 40 Tiene opciones de salvarse Así es como acaba al final La película Eh Luis Tenéis a Sebane que vuelve este fin de semana Si Nel habéis perdido Si vuelve a recuperar La racha goleadora del último mes De a gol por partido Pues esos 11 goles Os da a 4 de los pichichis Y que el equipo lo nota muchísimo Fíjate que no juega el otro día en Ibiza Porque se quita la camiseta En la última jugada Del gol del Lugo Yo entiendo la emoción Y todas esas cosas Pero que te cueste una quinta amarilla Y te pierdas un partido importante Pero bueno Sebane es fundamental Yo creo que Sisko ahora Tiene un buen equipo También hay que decirlo Hablabais con él hace poco En Ser Deportivos Los fichajes Tiene buen equipo Ha sido buenos Es decir Yo no sé si al Huesca le va a dar Si ha llegado tarde a esto Pero yo estoy seguro Que el Huesca no va a acabar En el puesto 12 No sé hasta dónde va a llegar Pero en el 12 no va a acabar Y que a lo mejor Luego acaba lamentando El tiempo que ha dejado pasar Por opinar Y por sensaciones Yo creo que Sisko la va a liar Pero que no va a ser este año Sí, me parece que es un entrenador Que puede tener su momento Claro, pero está sentando las bases Y bueno Si es cierto que los fichajes Era de Poveda De Timor Lago Junior Que ya empieza a jugar Bueno pues Le están dando al Huesca Un plus Un poquito más De lo que tenía Y decía yo que Vuelve a Seohan En el Huesca Gago Vuelve Brukman Después de sanción También hombre importante En el Oviedo Y tan importante Porque el Oviedo es un equipo En el que parece que cuando le das el balón Le cuesta mucho saber qué hacer No consigue generar ocasiones Y es de los más atacados de la temporada Le das la pelota a Brukman Y parece que te soluciona Grandes de los problemas Que tiene el Oviedo Cuando le das el balón Porque Luis Mi no está Jimmy es otro tipo de futbolista Y cuando Borja Sánchez Por ejemplo No tiene el día Que últimamente le cuesta un poco más El Oviedo se le apaga la luz Y es básicamente Lo que tenga Borja Bastón arriba Y consiga meterla Que la verdad que este año Pongo que reprochar Más o menos al contrario Pero sí Es probablemente La noticia más importante del Oviedo Para un escenario Que va a ser muy complicado Lo hablabais antes Y bueno Es verdad que el Oviedo Contra los de arriba Ha tenido una buena imagen Ha competido Pero es que en el último mes Vienes de que te meta 4 el Tenerife De empatar un partido Que ganabas 3 a 0 En el minuto 30 al Huesca Y de perder con el penúltimo Entonces claro Es un poco una sensación atípica Bueno pues estos dos partidos El Huesca a las palmas Sábados a las 4 de la tarde Y el Giron a Robiedo El domingo a las 9 de la noche Junto a ese con Ferradina y Ibiza El domingo a las 4 de la tarde Partidos en los que está en juego La sexta plaza De esta segunda división Luis Abadías Martín Gago Muchas gracias Y mucha suerte Por el fin de semana Un saludo Muy bien Oye felicitar ejido A Joseba Echeverría Que el otro día pasaba Por ser deportivos Por la primera victoria Del club deportivo mirandés Me gustó el mirandés Y ante el Tenerife Que venía como un ciclón Le preguntaba yo en ser deportivo Si creía que Miranda era la galia de segunda Mira que hay galias en segunda división Que si a Morevieta Que si Lugo Que si fue en la verdad Un montón Y contestaba lo siguiente Joseba Echeverría Un mítico Que vuelve a entrenar en segunda división Pues en la sociedad deportiva Eibar Bueno a ver Yo creo que Quieto quieto Que el mirandés Pues ha hecho Ha hecho partidos muy buenos En la categoría Otros que Que bueno Que le ha costado mucho Y lo que queremos es Buscar ese Ese equilibrio Que bueno Además de ser un equipo Digamos apetecible de verle Ser fiable Al final 45 goles eran Eran demasiados Porque Te condena A hacer muchos goles Todos los partidos Y eso en esta categoría Es muy difícil Pues eso quiere solucionar Joseba Echeverría En el club deportivo mirandés Encajar menos Y sobre todo Sacar partidos Como el otro Tiene el loco a Felipe Duro Porque empecé a decirme No sé por dónde Por dónde me ha salido Joseba Echeverría Y yo lo estaba diciendo Pues ha salido por Por Toledo A través de Duro Digo tú tranquilo Que esto está sonando Porque mira Se la ha comido Felipe Pero me la ha comido yo Que me tiré encima Porque no sabía tampoco Que íbamos a escuchar A Joseba Echeverría Es colaborador De Play Segunda Entre muchas Otras cosas Joseba puede aquí llamar Y entra cuando le dé la gana Eso es así Nosotros a sus pies Que le dejamos ir Al Atleti de Bilbao Al filial Para acabar entrando En primera Y bueno Ha elegido otro camino Más largo para llegar A primera Pero acabará llegando Ya lo veréis Yo decía Eibar primero 59 Almería segundo 58 Valladolid tercero 55 Trenife cuarto 52 Con 48 Quinto La Ponferradina Y Girona sexta con 43 Metíamos luego En el saco De la sexta plaza Ibiza 41 Oviedo 41 Perdón Real Oviedo 41 Unión Deportiva Las Palmas 40 Y Cartagena 40 También Hasta ahí metía López Garay Los que van a luchar Por esa sexta plaza seguro Digo perdón Porque me gusta decir Real Oviedo Real Valladolid Real Zaragoza Porque los aficionados A veces se quejan Y llevan razón Ese es el nombre Verdadero del equipo Como Las Palmas es Unión Deportiva O UD A cada uno Le llamamos por su nombre Y sabes por qué me gustan Estos ratitos de programa Duro ¿Por qué te gustan? Porque como decía El otro día Porque no sabes lo que viene No, porque como decía El otro día Jesús Igual Sempere En Twitter Decía Para mí Play Segunda Es el programa ese De los simpáticos O los chicos simpáticos Duro y ejido Que van hablando Con toda la gente De Segunda Y es que es verdad Aquí Bueno, si nos dejaran Estaríamos hablando Hasta que acabara La próxima jornada Afortunadamente No preocupéis Vamos a acabar mucho antes Pero sí que es cierto Que aquí pasamos un ratito Y los ratitos son Son buenos Y vamos a hacer A recuperar algo Que hace un par de semanas Que no tenemos en Play Segunda Duro ¿El qué? La historia Vámonos Y esta semana El prota de la historia Duro es uno Que nos lo contaba Manu el otro día Podría haber sido Cualquier cosa Podría haber sido Hasta embajador De la uno Diplomático Y estar solucionando Problemas en el mundo Que mucha falta hace Ahora mismo Y no Decidió ser futbolista A pesar de que Mario González El delantero del Tenerife Que va a ser baja Por cierto Pues es un Un auténtico portento En muchísimas cosas Y además En el fútbol Pues de todo eso Nos quería hablar Gonzalo Sato Hola Oscar Pues mira Vengo a hablarte De uno de los futbolistas Que aterrizaron hace poquito A segunda división Que aterrizó a la isla De Tenerife Y no es otro Que Mario González Bueno pues Mario González Más allá de su trayectoria deportiva De la que luego te hablaré un poquito Se trata de un futbolista Del que se dice Que es súper dotado Es políglota Habla cuatro idiomas Y es universitario Estudia ciencias De la actividad física Y del deporte Y nos hace pensar Que oye Podría haberse dedicado A otra cosa Que no fuera el fútbol Con ese coeficiente intelectual Que tiene Bien pues Mario Fue a Francia Y aprendió francés En unos días Fue a Portugal Y ya dominaba El portugués Porque se había apuntado A clases Mucho antes de llegar Y al poco de aterrizar Ya daba ruedas de prensa En el idioma nativo De cada lugar Algo sin duda Poco común En un futbolista Alguien que conoce mejor La historia Del nuevo delantero Chicharrero Es Manoj Daswani Que hace unas semanas Precisamente Aquí en Play Segunda Hablaba de él Dicen de Mario González No sé si lo confirmará Que es súper dotado El otro día Llamó a todos Y cada uno De los periodistas De la sala de prensa Por su nombre de pila Llegó Y sus primeras declaraciones Parecían propias De un universitario Que lo es Dicen eso Que es súper dotado Políglota Habla cuatro idiomas Universitario Ya te digo Que dicen que es De altas capacidades Bueno pues veremos Si sobre el terreno de juego También demuestra Lo que se dice de él Bueno el propio Mario González Cuenta que su padre Ha sido fundamental En su desarrollo Como futbolista Y su madre Que por supuesto También le deseaba A lo mejor jugando al fútbol Era la que quería Que tuviera una alternativa En caso de que no le acabase Saliendo tan bien Como le ha salido El hecho de dedicarse Profesionalmente al fútbol Era su madre La que quería que estudiara Y sea algo más Que un futbolista Recordar que solo uno De cada 1800 niños Futbolistas Acaban debutando En primera división Lo que sí que es cierto Es que es seguro Que el fútbol Es una de sus pasiones Más grandes Si no la que más Porque también posee El título de técnico deportivo Superior en fútbol Así que no nos debería sorprender Que cuando acabe su trayectoria Como futbolista Pase a ser entrenador Pero para eso Aún quedan años Y nosotros queremos Disfrutar de su fútbol Algo que empezó a fraguarse Cuando tenía 12 años Y le fichó el Atlético de Madrid Procedente del Burgos Y ya después Formaría parte De las categorías inferiores Del Villarreal Llegando a debutar Con el primer equipo En primera división Pero además también En Champions Y en Europa League Todo esto en la temporada En la temporada 2016-2017 Cuando ya estaba a caballo Entre el primer equipo Y el filial Y ahí es donde ve Que se está estancando Su carrera Y le ceden al Clermont Fou De la segunda francesa Y al año siguiente Al tondela portugués Que vosotros Bien conocéis Por cierto En Portugal Donde le acabaron Poniendo el mote Del pistolero Por la celebración Que hace Y el de Super Mario Por un juego de palabras Con el Mario Bros Bien pues Super Mario Se sale en el tondela Marca 15 goles Es nominado a MVP De la liga Precisamente la pasada temporada Y ya empiezan a llegar Ofertas más ambiciosas Para él De segunda división De primera Y de equipos punteros De la propia liga portuguesa Y es el Sporting de Braga El que finalmente El verano pasado Se hizo con él Así sonaba el primer gol Que marcó Mario González En el Braga Tardó 11 partidos En marcar No encontraba un hueco Entre los titulares Y este invierno Deciden mandarlo Cedido al Tenerife De Ramis Y así Atención Hay gol Manoje en Tenerife Y así sonaba Su primer gol Con el Tenerife Que a falta de uno Marcó dos Al Ibiza Y con el dorsal Siete a la espalda Un número que trae cola En el conjunto chicharrero Ha elegido por cierto Le dieron dos opciones Y ha elegido el dorsal siete Que de un tiempo A esta parte estaba agafado El último en triunfar Con el siete En el Tenerife Fue Nino Pero es que luego de Nino Pues vino Nono Vino Naranjo Bueno un montón de futbolistas Que no triunfaron Y Juan Villar Y lo cierto es que Él ha dicho que es un honor Una responsabilidad Que lo asume Con ese siete a la espalda Le deseamos lo mejor A Super Mario González Y que desde luego Siga sirviendo De ejemplo Para todos los niños y niñas De que disfruten Jugando al fútbol Pero también Salgan adelante En los estudios Decía yo antes Digo esto es un programa En el que nos rejuntamos Todos los jueves Un grupo de amigos Y hablamos de ¿Rejuntamos has dicho? No nos juntamos Pero a rejuntamos En una frase Que decía mucho mi abuela A mi en la mancha Eso me suena mucho Ha rejuntado Pues nos rejuntamos Nos rejuntamos duro Con gente hasta de Zaragoza Tú fíjate No pero con gente Que sabe mucho Y que después de Unos cuantos meses Yo creo que sufriendo Ahora estos seis puntos Digamos que de alguna forma Les ha dado mucho oxígeno ¿No? A los maños Ya verás como la voz Suena más cantarina Suena con otro retintín Suena como si hubiera salido el sol A pesar de que esté lloviendo Arroba vive segunda David Fons Zaragoza Muy buenas Muy buenas Oscar Muy buenas Duro ¿Qué tal? ¿Ves? Hay otra alegría Duro ahí Ahí Yo no tengo otra Ya a ver Que ya estabais hartos De empatar David Que ya había que ganar Y que plantar las cosas En su sitio Si solo fuera de empatar Oscar Porque ha habido una dinámica En los últimos meses Y de perder El Real Zaragoza Llegó a encadenar Ocho partidos sin ganar Y eso al final le puso Pues llevar Bueno el Zaragoza Llegó a estar a cuatro puntos Del descenso ¿No? Ahora mismo se respira mejor Aquí en Zaragoza Es cierto Además dos victorias Que yo creo nadie esperaba Primero ante las palmas en casa Y después en el Molinón Donde no es fácil ganar Y además llegaban con nuevo míster Se ve la cosa de otra forma Evidentemente son diez puntos ya Los que saca el Real Zaragoza En la zona de descenso El ritmo de puntuación por abajo Tampoco es demasiado acelerado Es más Yo creo que va a ser la temporada En la cual la permanencia Va a estar más barata Por lo tanto aquí en Zaragoza Ya se respira Y lo que quita el sueño A los zaragocistas Ya no es tanto lo deportivo Sino lo extradeportivo ¿No? Ese proceso de compraventa Que sigue abierto Y que parece que está en su fase final Pero ya nos lleva De alguna forma Diría yo Incluso estorbando ¿No? Durante meses Porque ha sido una película Bastante larga Varios compradores Que tienen solvencia económica Que no Y bueno Situaciones cuanto menos extrañas Y raras Que bueno Han hecho que la afición Esté hastiada Con respecto a este problema Y ojalá en los próximos días Tengamos novedades Porque el Real Zaragoza Desde luego merece más Bueno pues El Real Zaragoza Intentando salir De una situación difícil Y lo importante Ahora para ellos Es salvarse Y cuando te caes Te levantas Y hay que levantarse Y volver a intentar luchar Por subir a A primera división Como lo está haciendo Por ejemplo El Valladolid Hablamos mucho De Weissman Pero Sergio León Sigue teniendo Mucho gol Y yo lo decía antes Con Rogi Y hace un par de semanas Llegamos a la conclusión De que el mejor socio De Weissman Era Sergio León Y lo demostró Ante la Morevieta Sí Lo demostró Bueno la victoria Del Real Valladolid Fue incontestable Y eso que con el 2-1 Hay momentos Un poquito de dudas Con el gol de Guruceta Pero bueno Es una victoria incontestable Es 5-1 El Valladolid Sigue la estela Del segundo clasificado La Almería Lo tiene a tres puntos Es un equipo Que va a luchar Hasta el final Por ese segundo puesto Porque además De tener futbolistas Diferenciales Tiene una profundidad De plantilla Pues bueno Importante Yo creo que el otro día Quedó del todo Reafirmado esto último Con la presencia De Sergio León En el once Como compañero De Weissman En el ataque Un 4-4-2 Con bastante equilibrio Porque las bandas Hacen un curro importante Yo creo que El equipo de Pachet Al final ha terminado Asimilando los conceptos De su míster Y en ese sentido Pues cualquier jugador Que sea al campo Cumple y tiene claro Lo que tiene que hacer Yo creo que es una De las claves De este Valladolid Además de que Evidentemente A nivel individual Tiene futbolistas Que por sí solo Son autosuficientes Yo creo que Es un equipo Que funciona como un reloj El otro día Sergio León Tuvo la alternativa Se llevó los focos Tres goles Ni más ni menos Contra la Morevietas El tercer hat-trick De su carrera El primero de un futbolista Del Real Valladolid En esta temporada Y bueno Después de un curso En el que de momento No había tenido demasiado Protagonismo A la sombra de Weissman A la sombra de Roquemesa De los jugones Hasta ahora del Pucela Lo cierto es que El otro día Como digo Marcó las diferencias Se recibió Bueno Recibió el reconocimiento De todo el José Zorrilla De su entrenador Pacheta Que incluso De alguna forma Elogió su actitud Cuando en algunos partidos Fue suplente Cuando no tuvo participación Incluso en algunos de ellos Lo elogió En rueda de presa Pacheta El saber estar El saber esperar El que un jugador De su experiencia Y que ya demostró Ser diferenciado En esta categoría Siendo Pichichi con el Elche Haya tenido la paciencia De no decir una palabra Más saltea que otra Mientras otros compañeros Jugaban por delante de él Yo creo que es algo Que bueno Es decir Uno de elogiar Como hizo Pacheta Y bueno Sergio León Otro que suma La causa del Real Valladolid Y cuando van sumando Tantos y tan buenos Es bastante complicado Pensar en algo Que no sea Que el Real Valladolid Pelee el ascenso directo Hasta el final Y en un hipotético Peleo sea el claro favorito Para mí es el claro favorito Y el gran candidato A regresar a primera división En caso de que no lo haga Por la vía directa En parte insisto Por el nombre Que me has comentado Oscar Por Sergio León Oscar Es que te pones a pensar Te pones a sumar Beisman Oscar Plano Tony Villa Que lleva un mes muy bueno Roque Mesa Álvaro Aguado También lleva muy buena campaña Atrás Es una defensa Más o menos solvente En definitiva Un equipazo Un equipazo En el Valladolid Que tuvo tres goles De Sergio León Aunque para golazo No sé si el mejor De la jornada Y uno de las últimas Semanas Y de la liga El de Okazaki En el 94 Para el Cartagena Silenciando la Rosaleda Y aquí te voy a confesar Que cuando me lo he apuntado Me he equivocado Y en vez de la Rosaleda He puesto Silenciando la Romareda No sé si va a traicionar Subcociente Como te dijo Sí, puede ser Pero la Rosaleda La Rosaleda La que silenció Sí, la Rosaleda Totalmente Okazaki ya tiene además Experiencia en esto De silenciar estadios No es el primer gol Ni el último Que le recuerdo De bella factura Como el que hizo El otro día en Málaga Una chilena Desde luego Tremenda Para batir El arco del conjunto De Nacho González Y bueno Lo que significa ese gol Es que el Cartagena Sigue a tiro de piedra De la promoción de ascenso Es un equipo Que tiene partidos En los cuales No logra tener continuidad En su rendimiento No termina de ser Un equipo regular Pero si en esos partidos En los cuales No está tan bien Es capaz de sacar Adelante puntos Por cosas como El gol de Okazaki Pues evidentemente Es un equipo Que va a aguantar el tirón Por mucho que el ritmo De puntuación suba El gol de Okazaki Es un golazo Y además De alguna forma Agurga en la herida Del Málaga El Málaga Acumula ya Más de dos meses Sin ganar Está en una situación Bastante delicada Tiene la suerte La fortuna Que los de abajo No suman Ni la Morevieta Suma de tres Sí que lo hace La Real Sociedad B Ojo con los cachorros Bueno con los chullurdines En este caso Con el equipo de Xavi Alonso Pero sigue teniendo La zona de descenso A siete puntos Aún así La dinámica del Málaga Es muy peligrosa El otro día Mejoraron muchísimo Sus prestaciones Parece que el equipo Se encontró mejor En el campo Merecieron ganar Pero esa obra de arte De Okazaki Les privó de la victoria Y Nacho González Que desde que ha llegado A Málaga Cinco partidos Cinco sin ganar Desde luego La situación tensa Y bastante delicada En Martíricos Bueno decía yo antes El Huesca ha mejorado Con los cambios de enero Bueno pues el Leganese También Dani Jiménez En la portería El otro día Voló como un gato Hacía tiempo Que en Butar Que no se veía Un portero volar Hace mucho tiempo Oscar Que yo no veo A la gente tan contenta Y tan emocionada Y tan segura Con un portero Que además Es muy seguro Y muy sólido Como Dani Jiménez El otro día La gente Y no está bien decir esto En un programa de radio Lo estaba flipando Con Dani Jiménez Hombre si no has dicho Ninguna palabrota Más digo yo a veces Que se me escapan Pero no es correcto Hombre Sí Pero la verdad es que La gente alucinó Y bueno yo que sabes Que respiro más En el ambiente de Leganese La gente tenía muchas ganas De que Dani Jiménez Debutara Y después de hacer Por ejemplo Ese paragón que hizo Pues ahora entiendes Por qué la gente Tenía ganas De que debutara Dani Jiménez Porque era el portero Del colista Pero obviamente No era por culpa Del portero De la agrupación deportiva Robert jugó en la segunda parte Pero también la aporta Este Leganese Falta David Que debute Giraudon Que viene de jugar En primera En la liga francesa Pero el resto de fichajes Del Lega Qué pena que no hayan llegado antes Para mí Sí, sí, no Totalmente A ver Pues es un hecho consumado Que están aportando La mayoría Falta por debutar Jimmy Giraudon Del Troyes francés Llegó Y de momento No ha tenido participación Eso también se debe A que el equipo Yo creo que ha encontrado Cierta estabilidad Con Javi Hernández Desplazado al puesto de central Y Sergio González Bueno, yo creo que Están cuajando buenos partidos Que el Leganese Es un equipo Más solvente defensivamente Los resultados están ahí En los últimos partidos Es un equipo Muy difícil de batir Nión me ha dado Otro aire lateral derecho Creo que Palencia No estaba teniendo Ni muchísimo menos su año Creo que da contundencia Da agresividad en cada duelo Hace al Leganese Crecer a partir de ahí Tampoco es un futbolista Que ofensivamente aporte mucho Pero fíjate El otro día Pone un caramelito Para que Casme marque El caso de Casme Es que es un delantero de área Tampoco le puedes pedir Recibir en el centro del campo De espaldas a portería Y que te genere algo No es un delantero Excesivamente autosuficiente Pero en el área es letal Del otro día Pues bueno Con un gran remate Firmó ese empate De Leganese Ante el Girona También aporta El ex del Elche Robert Ibañez Es un chico que yo creo Que va a ir de menos a más Porque siempre lo hacen En los equipos en los que está Tiene descorte Tiene velocidad Bueno Que os voy a contar De Robert Ibañez Y luego el caso de Dani Jiménez Que es un fichaje en mayúsculas De hecho Me atrevería a decir Que fue fácil Top 3 Fichajes del mercado de invierno En la Liga Smart Bank Esta temporada Un portero Que venían siendo Las últimas temporadas De lo mejorcito De la categoría Por no decir el mejor Con un equipo Alcorcón Que no correspondía A su nivel Realmente Dani Ha sido el principal responsable De que en muchos partidos Consiguiera con vida O fuera competitivo Y desde luego Lo que ha ganado el Leganese Con él Es un portero Titularísimo Por delante de este Quien esté Tiene que ser titular Por su nivel Además yo creo que De alguna forma Va a cerrar definitivamente El debate de la portería Que me consta que en Butar Que llevaban un tiempo De nuevo Que si este portero Que si vamos a ver Siempre echaban de menos Al portero que no jugaba Y eso es mala señal Yo creo que Dani Ha llegado a zanjar ese debate Y por actuaciones Como la del otro día Yo creo que está fuera De toda duda Es un fichajazo Tal cual Lo que dices De que echaban de menos Al portero que no jugaba Yo lo siento por Iván Villar Y por la celta de Vigo Que me parece que va a rascar Poquita bola Porque luego Cuando hay que confiar en otro Pues ha confiado en En Asi de Riel Pero Dani Jiménez Fichaje a futuro Para el Leganese además Que ha firmado hasta 2024 Bueno pues David Foz Arroba Vida Segunda Que es un placer Que en este grupo de amigos Que nos reunimos todos los jueves A la de Segunda Estés tú también El placer es mío Un abrazo chicos Te vemos en Twitter Este fin de semana Hasta luego Y Duro Ha llegado el momento clave Como todos los jueves De Play Segunda Vámonos El de confrontar los puntos Del Big Wendy Abro la aplicación Aunque si quieres Pasamos de largo Esta sección Te digo Esta semana No me importa Que no hablemos Nos vamos 37 puntos Que he hecho 39 Hemos tenido una jornadita Guapa 39 Choyona también era un 6 Humar Sadik un 13 Eso es lo más destacado Yo tengo el 13 Humar Sadik Un menos 2 de Mariño El central Morillas No me salió Morillas Porque no me jugó Babin Entró John Carricaburo En el 11 ¿Quieres 2 esto? Porque Sergio Castel Tampoco me jugó Todos los que tú quieras Costas 2 Jeremy Blasco 2 Agus Medina 2 Stoikov 2 Mateu Mark 2 Rubén Castro 2 Rubén Castro Ojo que está flojeando Últimamente De hecho lo han cogido En el pichiche Estudani 15 golitos Para ellos Hizo 16 Hace Lo recuerdo yo 5 semanas lo menos Pero me lleva acumulando Mira tengo aquí delante 4-2 Pues mira Al final la jornada Para nosotros ha sido mala Y digo Cuando tenemos jornada mala Es que es de puntaje bajo No, no Está jornada no No, no Los puntajes bajos Nuestros No, vamos Que se lo digan al ganador El ganador PNF Ha hecho 107 Claro Casi no se ha sacado Casi no se ha sacado El triple 107 puntos 210 posiciones De una atacada Recuperaba ese hombre En un momento Madre mía Bueno, pero segundo Cerratín 440 ha subido Cerratín Con Sergio León Claro, era un jugador Clave esta jornada 19 puntos Y el resto 6 Se hacía funcionar Y de Valladolid El tío Mira, lo de PNF Que siempre me gusta Mirar a mí a quién gana Sergio León Evidentemente Sergio León Humar Sadie Como capitán Y Weisman Tiene a Roque Mesa Tampoco tiene una gran puntuación En el centro del campo Porque tiene a Gus Medina Y a Stoikov Como yo Ambos con dos Este sigue mis consejos Mal asunto Y luego Ríos Reina Es mejor que tú Porque te gana Ríos Reina Que marcó en el Corcón Desde el saque de esquina 15 Gol olímpico Y Goldar Que también marcó El central del Ibiza Un ex del Pontevedra Por cierto Otros 15 Y a partir de ahí Hombre, Alfonso Herrero De portero El portero del Burgos Que juega este fin de semana En Fuenlabrada Y luego en cuanto a la general Pues el del New Team Viene Puga 6 Y a 96 Viene Kao Tercero Oye Esto sigue sin cambiar Y parece bastante Controladito Por parte del JLRCLR2 Queda mucha Segunda y mucha jornada Y mucha camiseta Por repartir Lo mismo ganamos alguna Desde luego Felipe, ¿quieres una? Es por dar un poco de ánimo Pues Felipe Felipe, mira Gonzalo Saz Que lo hemos fichado hoy De productor de Play Segunda Que sí Que hay de todas las tallas La que queráis Podéis elegir Pero Gonzalo está más contento Porque él es del Tazaragoza Que ese hombre es de Teruel Y esta semana está más contento A lo mejor se anima al Big Wenger Si fuera de Huesca No sería tan del Tazaragoza Pero siendo de Teruel sí Es lo que pasa aquí En esto de la rivalidad Entre las aficiones Un Aragones Que podéis Ahí de todas las tallas La XS La S La L Para ti, Felipe La XL Para el otro Para Gonzalo Para Duro y para mí La M Y de la primera equipación De la segunda a la tercera Lo que pasa es que Tenéis que hacer equipo De Big Wenger Claro, si no sé si es equipo ¿Cómo queréis ganar una camiseta? Hacer equipo Leche Y se os da Unos consejos Que te cagas Él luego no los pone En el campo Yo luego no los pongo Mis consejos son para vosotros Pero son cojonudos Así que hacer caso a Duro Y ganaréis una camiseta Que todavía queda en jornadas Para ganar una camiseta Y si no la queréis Nos la dais a nosotros Que ya solemos Para dormir A lo mejor no viene bien A lo que sea A mí siempre viene bien Una camiseta Así que nada Hacer equipo Como Felipe Como Gonzalo Y como Duro Como yo Que lo intentamos Pero no nos da Vamos cerrando el chiringuito Jornada 30 En segunda división Que comienza este viernes A las 9 de la noche Con el Real Zaragoza Unión Deportiva Almería Para el sábado 4 de la tarde Fuenlabrada Burgos También a las 4 El Huesca Unión Deportiva Las Palmas 6 y cuarto El partidazo Entre mayúsculas Un rayado en negrita Como queráis Club Deportivo Tenerife Real Valladolid Para el domingo A las 2 de la tarde El Lugo Alcorcón A las 4 Ponferradina Ibiza 6 y cuarto Amorevieta Málaga 6 y cuarto también Cartagena Eibar Otro partido A las 6 y cuarto También le gané en Mirandés Ahora os cuento por qué El Girona Oviedo Se juega a las 9 de la noche Y el Real Sociedad B Real Sporting de Gijón Se juega el lunes a las 9 Digo que hay 3 partidos Seguidos a las 6 y cuarto Duro Porque el sábado El último partido Se juega a las 6 y cuarto No tenemos partido más tarde Por tanto Luego hay que añadir un partido más A la hora de ir el domingo Que se le va a hacer El Real Sociedad B Sporting Es el lunes, ¿no? El lunes, el lunes a las 9 Es con el partido Que cierra la jornada Eso es En Anoeta Es un buen partido también ¿Cuál es la razón Por la que no hay El sábado fútbol Por la tarde? No lo sé ¿Qué partido hay en primera? ¿Qué partido hay en primera? Vamos a mirar Porque lo mismo coincide con eso, ¿no? Pues sería Buenísimo saber Real Madrid, Real Sociedad Real Madrid, Real Sociedad Pues no hay fútbol de segunda La verdad es que no A esa hora no han metido Fútbol de segunda Por lo que sea Quieren que todo el mundo Vea el partido del Bernabéu Llámame tonto Sí, sí, sí Pero al final Eso es así Y así se lo hemos contado Que decía el otro En la radio Bueno, que Cuando acabe ese Real Sociedad B Sporting Estamos ya preparando El play segunda De la próxima semana Me gusta Cómo hacemos el play segunda Porque hasta nosotros Durante el programa Si esto se lo digo al oyente Nos preguntamos determinadas cosas Oye, ¿por qué no hay partido en primera? Y al igual que el oyente Vamos y lo miramos Y tampoco sabemos la razón Y lo respondemos Hombre, yo digo la que creo Que es porque hay un partido Que es Real Sociedad Visitando el Bernabéu Contra el Real Madrid Y creo que considera Que es un partido importante Bueno, en fin Y ya está A ver, no pasa nada Y si alguno conoce Esa razón Nos lo decís por las redes sociales De play segunda Decís, no, es por esta razón Que no tenéis ni puñetera idea Y luego después de hacer eso Os suscribís A play segunda Y cada vez que acabe el programa Os salta la alerta Espero que os vea un equipo En Bivenger Leche Que me da gasta De repetirlo todas las semanas ¡Hasta el jueves duro! Hasta luego, chao Adiós a todos Suscríbete a play segunda Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Disponible los jueves A las 8 de la tarde Cadena Ser La radio